El presidente Enrique Peña Nieto anunció la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, pero ofreció no emitir ninguna declaratoria de protección en los términos de la misma hasta que la Suprema Corte decida sobre su constitucionalidad. Con un respaldo de la gran mayoría de los miembros de Naciones Unidas, fue aprobada una resolución que rechaza la decisión de Estados Unidos de designar a Jerusalén como la capital de Israel en desafío a las amenazas estadounidenses. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que analiza si se requieren ajustes al sistema tributario mexicano después de la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos, aunque aclaró que de entrada no se propondrá una baja a la tasa del impuesto corporativo. Los partidos independentistas de Cataluña se convirtieron en los ganadores de los comicios extraordinarios realizados este jueves para renovar la presidencia y el parlamento de esta comunidad autónoma, sumida en una crisis política desde octubre pasado. El equipo PSV Eindhoven de Holanda dio a conocer que el domingo próximo transmitirá un documental sobre la vida de su jugador mexicano, el delantero Irving Lozano. A 10 años de su debut cinematográfico, será estrenada la secuela del musical Mamma Mía, cuyo tráiler ha sorprendido a sus seguidores, pues al parecer uno de los personajes principales podría estar muerto. Orgulloso de ser quien recuperó la tradición de la pastorela en México hace 57 años, el escritor y dramaturgo mexicano Miguel Sabido lamentó que su proyecto de montar cuatro de ellas en la alameda de esta ciudad no se concretará al parecer por cuestión de recursos. El equipo PSV Eindhoven de Holanda dio a conocer la tradición de la pastorela en México hace 57 años, el